¿Qué es el refugio de Allah? Allah dice en el sagrado Corán Oh creyentes, teman a Allah como debe ser temido y no mueran excepto en un estado de Islam No mueran excepto sometidos a él Ahora bien queridos hermanos, recordaremos brevemente el discurso del Sheikh Sauda Shurim que fue pronunciado en la meca refiriéndose al optimismo en el musulmán ¿Qué es el refugio de Allah? El profeta salallahu alayhi wa sallam ordenó a los musulmanes ser optimistas Oh siervos de Allah, la uma musulmana debe buscar en cada angustia una chispa de tranquilidad y consuelo y en cada angustia una de alivio Pues el profeta salallahu alayhi wa sallam ordenó a los musulmanes ser optimistas y les advirtió contra el pesimismo El salallahu alayhi wa sallam dijo Me gustan los buenos presagios Ellos dijeron que es un buen presagio mensajero de Allah Así es, la uma musulmana debe favorecer el optimismo en su vida para protegerse de las calamidades, de los peligros, de las angustias pues Allah subhanahu wa tal es capaz de todo en la tierra y en el cielo La uma musulmana no debe ser injusta ni agresiva La injusticia, la opresión, el engaño, el desprecio de los derechos de los demás el derramamiento de su sangre no forman ni formarán nunca parte de su naturaleza Somos una uma de justicia, somos los siervos de Allah Así pues, quien crea en Allah recibirá de él la victoria, la ayuda, la guía El pesimismo y la melancolía nunca encontrarán camino en los corazones de quienes ponen su confianza en Allah verdaderamente y su promesa de defender a su profeta, su libro y la suna de su mensajero, salallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa tal nos dice en el sagrado Corán Quien piense que Allah no lo ayudará en este mundo y en el más allá Quien piense que Allah no lo ayudará en esta vida mundana con sustento y en el más allá con recompensa Quien esté acostumbrado a pensar que Allah no le dará a Mohammed la paz ya con él la razón y las pruebas Los hombres que piensan mal de Allah y se ven ahora decepcionados y frustrados sus esperanzas y ello les llena de rabia Que intenten llegar al cielo por algún medio y corten, corten la ayuda de Allah a su profeta y vean si ese ardid puede acabar con lo que les enfurece Queridos hermanos, los musulmanes debemos de ser más optimistas que pesimistas El mejor ejemplo de ello para los creyentes es lo que Allah subhanahu wa tal ha mencionado en su libro cuando dice Y cuando los mensajeros perdieron toda esperanza de que sus respectivos pueblos creyeran y pensaron que los creyentes que los seguían empezaban a dudar sobre la veracidad de sus palabras llegó nuestra ayuda y salvamos a quienes quisimos Las situaciones que enfrentamos generalmente se alivian después de la tensión y los problemas están destinados a resolverse ya que una dificultad no triunfará sobre dos alivios puesto que Allah subhanahu wa tala lo ha mencionado en su libro Cuyo significado es En verdad, junto con cada dificultad hay un alivio Verdaderamente, junto con cada dificultad hay un alivio Es decir, hay una dificultad con dos alivios Por lo que la dificultad no puede superar dos alivios Que Allah nos conceda sus bendiciones a ustedes y a mí mediante el sagrado Corán y nos beneficie de sus versos mediante el recuerdo el dique contenido en el sagrado Corán Esto que hemos mencionado si es verdad es gracias a Allah pero si está mal es por mí y por el maldito Satanás Busquemos el perdón de Allah En verdad, Allah es al Gafurur Rahim, el perdonador